¡Suscríbete al canal! La de Messi La de Argentina, la de Messi Voy a veces normal No sé Mi cabala es estar al lado de mi gato Ronnie que siempre se queda al lado mío y es re cariñoso y me trae suerte para el mundial Yo me siento en el sillón o en la mesa con mi familia Yo me siento al lado de mi abuelo y mi primo al lado mío A veces me vienen a buscar y voy a la casa de mi abuelo cuando están sentados a veces en la misma posición, a veces no Luego pongo una cecilla, los dos cruzados para tener suerte Era así, ¿no? Así A veces después de que ganen se va y agarra algo para comer y quedarse viendo como más tiempo Yo me siento así y me pongo la hermosa Y en la mesa nos sentamos los chiquitos Sí, hay algunos que molestan Sí Ponele a mis hermanos chiquitos Y yo escucho los partidos Juego a la pelota y tratar de no gritar ningún gol ni finalizar el partido antes de tiempo Agarrar la bici e irme a andar en bici con mis amigos para que ganen el mundial Como que soy la mente de Messi por así decir y le digo Patea acá y que le patea ese lugar y para que se haga gol Si Argentina gana el mundial yo me tiño el pelo ¿Te juro? ¿De blanco o de rojo? ¿Se trabó? Para que Argentina gane yo cocinaría empanadas con mi familia Solo comeremos casi como unos pastelitos Para que ganemos Pizzas con nada y asalto